Sigue el éxodo de empresas internacionales, multinacionales que se están yendo de la Argentina por la crisis económica y política que tenemos actualmente en nuestro país. Al caso emblemático de la TAM hoy se sumó la tienda chilena Sodimac y Falabella. Hoy la noticia del día tiene que ver con que Falabella busca irse del país. El grupo chileno está en el país desde los años 90 y tiene más de 20 tiendas. Según un comunicado de la empresa están buscando un sucio estratégico para poder vender sus locales e irse del país. Durante este año, antes y durante la pandemia e incluso en el tramo final de 2019, luego de las PASO y la devaluación, varias empresas multinacionales anunciaron que dejaban de operar en el mercado argentino o mudaban parte de su producción a otros países de la región. La primera de las empresas tiene que ver con Falabella, la de hoy, que se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de un sucio estratégico para las mismas. Además, aclaró que abrió un retiro voluntario de sus empleados y que ya cerrará cuatro de sus 19 tiendas. La segunda empresa tiene que ver con la empresa de aviones LATAM. La aerolínea, también de origen chileno, operaba en Argentina desde hace 15 años. Hasta la suspensión de los vuelos por la cuarentena a fines de marzo, tenía vuelos a 12 destinos locales y una participación del 16% del mercado. Otra de las aerolíneas que también dejó el país es Air New Zealand. Tenía rutas que unían sus países con la Argentina y ya anunciaron que no las retomarán una vez que finalicen las medidas de restricciones de los vuelos. Otra de las empresas de avión también es Emiraten Airline, que yo ya hice un video, lo pueden ver si quieren. Y la suspensión por un plazo indefinido de sus operaciones en Argentina. Otra empresa también aérea, Qatar Airways, también a fines del mes pasado anunció la cancelación de sus vuelos a la Argentina. A esta también se la suman Norwegian, que es de Noruega. Basf, que es una empresa que no abandona de todo el mercado argentino, sino que prevé trasladar su producción de las pinturas automotrices a Brasil, porque la economía de Brasil está mucho mejor que la Argentina. Otra de las empresas es Axalta, que es la empresa química estadounidense, que dejará de producir pinturas para automóviles en la Argentina. Cerró su fábrica y las oficinas administrativas de Escobar, donde trabajaban unas 100 personas. Bueno, son millones las empresas, estoy leyendo Saint-Gobain Security, Pierre Favre, Nike, Harris Shamer y muchas más. No quiere, o sea, se van del país, no es que se funden, se van por la crisis económica y lo que agudizó fue lo del tema de la cuarentena. O sea, se van a instalarse en otros países más favorables económicamente. Pero bueno, esto es muy riesgoso y muy malo para la Argentina, porque primero que la mayoría de las empresas son de vuelos y van a quedar muy pocas empresas de vuelos, solamente aerolíneas argentinas. Es decir, que no vamos a poder elegir en qué aerolínea viajar. Además, también mucha gente pierde el trabajo por esto, porque estas empresas se van, contratan en otros países gente y muchos argentinos perdemos el trabajo. Y a esto se le suma también que me olvidé la empresa Avianca, que también quebró el año pasado y sus trabajadores están luchando porque se les pague el sueldo y se los indemnice. Así, muchas empresas más. Pero bueno, la noticia de hoy tenía que ver con Falabella y Sodimac, que también planea irse de la Argentina por el contexto económico y político del país. Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, ponenle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.